Hola, hola amigos, nuevamente aquí es su canal Compose. Bueno, hoy les traigo un excelente video, les voy a mostrar cómo podemos eliminar o quitar una cuenta de Google para un equipo Samsung, en este caso tenemos un J7, J700M. Es un procedimiento genérico que se puede aplicar para diferentes tipos de Samsung, ya cuando no nos aparece el botón de asistencia, y es la manera de hacerla sin PC para poder solucionar este inconveniente. Así que quédate a la final y vamos con el video. Ok amigos, bueno, vamos a empezar con el procedimiento, el día de hoy les traigo este teléfono, es un Samsung J7, este equipo viene directamente porque olvidaron la contraseña del correo que tenían registrado, y pues no pueden pasar después del reformateo, ya no pueden pasar de la cuenta de Google. Les voy a mostrar cómo es que está aquí esto configurado, para que ustedes vean que efectivamente la cuenta de Google está colocada. Vamos a conectarnos aquí a la red Wi-Fi, listo, le vamos a dar acá a siguiente, le vamos a darle a siguiente, y cuando él intenta hacer la verificación del teléfono, pues acá nos aparece que que tiene una cuenta activa y que pues necesita que le pongan la última cuenta con la que se configuró el teléfono. Listo, ahí como ustedes pueden ver, ahí dice que se restablece el dispositivo y que necesita la cuenta que tenía inscrita. Como no la tenemos, entonces vamos a hacer el procedimiento. Lo primero que necesitamos hacer es saber qué versión de Android tiene nuestro Samsung. Entonces lo que vamos a hacer es apagar el teléfono y vamos a iniciarlo en modo Recovery para que ustedes puedan saber qué versión de Android tiene y de esa manera poder descargar el parche que necesitamos de la versión de Android que tenemos. Listo, entonces para eso vamos a oprimir la tecla volumen hacia arriba, la tecla Home, la tecla volumen hacia arriba, la tecla Home y la tecla Power al mismo tiempo. Vamos a esperar a que inicie. Vamos a iniciar en este modo. Y aquí nos va a aparecer nuestra información de software, la que necesitamos para saber exactamente qué tenemos, qué es lo que debemos instalar. Entonces, como ustedes pueden ver en la parte aquí superior, aquí nos va diciendo, ¿sí? Aquí nos va diciendo que es un Samsung J700M y que está en la versión 6.0.1. Esta es la información que necesitamos para iniciar el procedimiento. Una vez que ya lo hemos hecho, le vamos a dar ahí donde dice Reboot System Now, le vamos a dar con el botón de Power para que nos vuelva a reiniciar el equipo y vamos a empezar el proceso. Ok, recuerden las personas que no están suscritas, suscríbanse al canal. Vamos a seguir subiendo bastante contenido excelente. No se pierdan ninguno de nuestros videos. Ahí tenemos bastantes videos nuevos. Ahora estamos haciendo directos por Twitch. Entonces, para que nos busquen ahí, como compuse el game, nos pueden buscar en Twitch y ahí van a aparecer los directos que ya estamos empezando aquí a hacer en nuestra zona de game. Bueno, ya inició el teléfono. Entonces, una vez que ya haya iniciado el teléfono, entonces lo que vamos a necesitar es activar nuestro modo Tallback. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar algo también que tiene este dispositivo para los que tengan ese inconveniente porque hay maneras más fáciles de accesar, pero si, digamos, ustedes tienen este mismo inconveniente que tenemos acá, por ejemplo, yo le doy acá en Añadirred. ¿Sí? Y yo coloco aquí cualquier cosa y yo selecciono acá que era como el método anterior. Aquí antes nos aparecía una bolita con una G de Google que desea asistencia. Si a ustedes les aparece esa bolita de asistencia, pues va a ser mucho más fácil hacer el proceso porque ustedes solamente dándole ahí clic, ustedes van a poder accesar a Google y vamos a empezar el proceso. Pero, si a ustedes les aparece como este teléfono que ya está parchado, ya tiene este parche que no nos permite ingresar al modo asistencia, entonces lo vamos a hacer como les voy a indicar. ¿Ok? Si tienen el modo asistencia, háganlo por modo asistencia que es más rápido y pasamos de una vez al lado donde ya estamos en Google. ¿Ok? Los que tengan esa opción, entonces adelantan el video hasta donde ya estamos en la página de Google. ¿Ok? Listo. Aquí entonces queda lo que vamos a hacer. Vamos a activar el Talkback dándole tres clics sobre el botón Home. Aquí ya aparece que está activado. Vamos a esperar a que nos aparezca el... ¿Cómo es que se llama eso? El demo. Listo. Y ya vamos a esperar a que aparezca el demo. Ya cuando está el demo, entonces vamos a darle una L. Seleccionar una L en el sistema. ¿Ok? Y vamos aquí a donde dice configuración de Talkback. Entonces con el Talkback siempre le damos un clic cuando ya esté seleccionado, dos clic más y ya nos va a ingresar a lo que necesitamos. Entonces dos clic y ya nos aparece aquí el menú. ¿Listo? Para subir o bajar es con los dos dedos. ¿Sí? Para las personas que no saben siempre es con los dos dedos juntos para poder subir y bajar en el Talkback. ¿Sí? Entonces vamos a bajar y vamos a activar aquí donde vamos a activar esta opción que dice presionar una vez para activar. ¿Ok? Entonces le vamos a dar clic ahí y dos veces para que lo active. Una vez que ya esté activo entonces vamos a otra vez a ingresar vamos a dibujar otra L. ¿Listo? Y vamos a darle donde dice configuración de texto y voz. Seleccionamos doble clic y ya nos va a ingresar a este modo. Bueno, aquí donde dice la primera opción donde dice motor de texto y voz vamos a darle aquí donde está la tuerquita seleccionamos y otra vez dos veces. ¿Sí? Cuando ya estamos acá le vamos a dar donde dice ajustes de motor de texto y voz vamos a darle clic y dos veces. ¿Listo? Ya una vez que estemos aquí sin oprimir nada sin accesar a nada le vamos a dar a la primera a esta que nos aparece como en gris un numerito le damos un clic le damos dos veces clic ¿Sí? Esperamos un minuto esperamos unos segundos y volvemos y le damos clic. ¿Listo? Como ven él ya nos va a aparecer en esta en este bueno aquí nos aparece bueno una opción ahí de términos y condiciones le vamos a dar donde dice acepto le damos doble clic ¿Listo? Y nos va a aparecer aquí donde donde está el tema de la de la tienda de de Samsung ¿Ok? Aquí ya podemos desactivar el tolback ¿Cómo lo vamos a desactivar? Le vamos a dar tres veces donde está el botón de home otra vez y aquí aparece tolback desactivado ¿Listo? Y una vez que estamos aquí entonces le vamos a dar aquí donde dice buscar ya aquí ya lo necesitamos darle doble clic porque ya desactivamos el tolback y aquí vamos a buscar nuestro navegador de Samsung entonces vamos a escribir Samsung browser porque esto siempre está en inglés aquí donde dice Samsung Internet browser vamos a darle clic ahí y aquí nos va a aparecer los navegadores que tiene instalado el teléfono aquí como ven ahí dice instalado entonces le vamos a dar clic ahí al que dice instalado le damos clic y él nos va a abrir acá bueno la tienda nos va a decir que necesita una actualización en caso de que a ustedes les aparezca abrir pues le dan directamente abrir si les aparece actualizar le damos a dar actualizar esperamos a que el termine que eso es un procedimiento rápido y una vez que el termine pues ya nos va a dar la opción de abrir como les iba contando entonces no se pierdan nuestros Twitch en en directo que vamos a hacer de de gameplay y pues como siempre no olvides compartir este video que la idea es que la información se comparta ok voy a adelantar el video en el momento que ya estén actualizados ya vuelvo con ustedes ok ya ha terminado la actualización aquí nos dice que si deseamos vamos a darle donde dice rechazar para que no inspeccione nuestro teléfono ya está terminando de hacer la instalación vamos a darle unos segundos más como saben este procedimiento lo estamos haciendo para las personas que no les aparece el botoncito de asistencia porque pues hay algunas versiones de j7 no tienen actualizado ese parche y es más fácil ingresar para hacer el proceso si no tienen el botón de asistencia hacemos este proceso listo aquí ya le vamos a dar donde dice abrir y en este caso pues ya nos saltamos esa parte y vamos a poder empezar a hacer el proceso aquí simplemente le damos aceptar y él nos va a cargar la página principal de nuestra de nuestro navegador entonces ahora que vamos a hacer vamos a empezar ahora si el proceso para eliminar la cuenta listo aquí ya nos han entró directamente a google entonces vamos a hacer aquí la búsqueda y vamos a buscar como ustedes vieron al principio ya hicimos ya verificamos que versión de android tenemos entonces ya con la versión de android vamos a descargar directamente la aplicación que vamos a necesitar para eso entonces vamos a escribir google account manager para la versión de android que ya encontramos entonces es la versión 6.0.1 listo aquí ya nos aparece yo les recomiendo esta que dice apk mirror es una es una es más fácil por ahí entonces le vamos a dar ahí donde dice apk mirror aquí nos aparece de primeras entonces le vamos a dar clic ahí y vamos a descargar la última versión que esté disponible de esta aplicación listo vamos a dejar que cargue y aquí nos da aparecer donde está aquí ya nos va a aparecer acá le vamos a dar clic en download aquí nos dice descargar dejamos que inicie la descarga y aquí en las tres rayitas le vamos a dar clic y vamos a buscar nuestra carpeta de descarga ah bueno ya se dice que descargó le vamos a dar donde dice abrir archivo y de esa manera ya nos envía a la carpeta de descarga ya teniendo aquí la aplicación la vamos a instalar directamente aquí vamos a donde dice configuración aquí donde dice orígenes desconocidos y aquí donde le vamos a dar dice permitir solo esta aplicación le vamos a quitar el check para poder instalar la otra aplicación le vamos a dar aceptar ahí dice que bueno que el administrador de cuentas vamos a decir que instalada listo ya se instaló la aplicación entonces ya vamos donde dice finalizado listo y vamos atrás bueno vamos a darle atrás nuevamente listo y aquí ahora vamos a descargar perdón vamos a colocar de nuevo aquí google vamos a darle google y vamos a descargar ahora la otra aplicación que vamos a necesitar ok listo entonces ahora vamos a colocar aquí quick ah bueno aquí está quick shortcut maker apk vamos a darle click ahí y aquí ya nos aparece la la versión la podemos descargar de esa primera que nos aparece ahí up to down entonces vamos a darle ahí y aquí nos va a aparecer la última versión donde dice última versión le vamos a dar click ahí bajamos y aquí donde dice descargar listo aquí le vamos a decir que descartar el seguimiento es muy sencillo simplemente seguir los pasos y eso es rápido que lo podemos hacer sin necesidad de utilizar un computador listo ah se nos pasó no sé si se les pasa el de abrir entonces van aquí a los tres rayitas le dan donde dice descargas y ahí le van a aparecer lo que ustedes acaban de instalar listo bueno entonces ya vamos a ir a que vamos a instalar el que teníamos acá el quick shortcut el quick maker y le vamos a instalar como ya le habíamos dado los orígenes desconocidos no nos va a no nos va a poner inconveniente para la instalación ah pero esperan un momento a ver que nos está diciendo no se puede instalar la aplicación eso es por algún parche también de la de la que del teléfono vamos a mirar otra versión otra versión de de entonces a ver miramos una que tenga otro otra versión a ver de este podemos descargarlo de esta malavida.com a ver como nos va con esta esto simplemente es tener un poco de paciencia en caso de que en algunas aplicaciones no nos corran directamente los podemos organizar de esta manera listo la vamos a descargar el archivo y la última que descargamos que fue esta vamos a ver si esta si nos la dejan instalar esta como ven dice instalando dice que la instalación se instaló la aplicación entonces la vamos a ver donde dice abrir si ustedes ven que no les funciona una pues simplemente descargan otra esto no no es más sino ir probando y no dejarnos a la primera a la primera falla desfallecer sino ir haciéndole hasta que nos funcione bueno una vez aquí vamos a ir aquí donde dice administrador de cuentas de google le vamos a dar clic ahí y vamos a buscar la que dice la que dice ingresar correo de contraseña aquí hay dos si como ustedes pueden ver aquí dice ingresar correo de contraseña vamos a vamos a seleccionar la primera la que dice ingresar correo de contraseña listo y aquí le vamos a ver donde dice pruebe una vez que ya estemos acá aquí nos va a pedir una contraseña antes le vamos a dar donde dice los tres punticos y vamos a darle donde dice acceso al navegador aquí le vamos a aceptar y aquí nos va a aparecer el espacio donde debemos colocar la cuenta que vamos con la que vamos a liberar el teléfono o si ustedes quieren dejar de una vez su cuenta la que van a utilizar la pueden dejar de una vez yo aquí voy a colocar una cuenta voy a colocar mi cuenta listo ahí ya como ustedes pueden ver ya dice accediendo una vez que ya haya terminado que ya haya dicho accediendo entonces es muy fácil lo que vamos a hacer es darle aquí en el botón de power ya vamos a ver donde dice apagar listo y una vez que se apague pues vamos simplemente a volver a iniciar a encender nuestro teléfono y ya nos debe aparecer la cuenta agregada o sea la cuenta que acabamos de poner va a ser la cuenta con la que en este momento el teléfono va a ser la configuración inicial si ustedes desean limpiar el teléfono para venderlo para que otra persona lo use simplemente lo que deben hacer es ir a cuentas después de que inicie el teléfono ustedes van al lado donde dice cuentas aquí bueno aquí ya vamos a darle todos los pasos siguiente siguiente vamos a dar siguiente acepto y aquí vamos a esperar como les decía si ustedes quieren eliminarla del todo van a donde dice cuentas donde aparece google le dan clic y ahí le dan donde dice eliminar cuenta cuando ya le hayan dado eliminar cuenta simplemente van a donde dice restablecer valores por defecto le dicen restablecer todo y listo eso lo que va a hacer es formatear el teléfono nuevamente queda reiniciado va a llegar a este punto pero va a llegar sin cuenta y ya lo van a poder ustedes de pronto regalar o vender depende de lo que ustedes vayan a hacer listo aquí como ustedes pueden ver dice cuenta agregada entonces ya le vamos podemos dar siguiente y aquí pues con esa con esa cuenta que yo acabo de colocar el teléfono ya nos va a dejar pasar vamos a poder eliminar la cuenta de google y poderlo formatear para dejarlo en cero o si ustedes ya van a dejar esa cuenta que colocaron como la cuenta del teléfono la pueden dejar simplemente así ya lo pueden empezar a configurar ok vamos a esperar para mostrarles que ya pasa completamente el procedimiento para ya terminar el video que ya está bastante largo ok listo como pueden ver ya aquí ya pasó a la opción de configuración de cuenta de correo aquí le vamos a dar donde dice en otro momento bueno aquí nos dice que si deseamos protegerlo le vamos a quitar para que no nos ponga a hacer ahorita patrones ni nada de eso le decimos omitir de todos modos si ustedes ya más adelante lo pueden configurar y ponerle la seguridad que necesita listo vamos a esperar a que el termine nos pide lo mismo el ID de Samsung vamos a darle omitir esta es toda la carreta que siempre pide para la configuración del teléfono bueno aquí les voy a ver en tu avión o digan que ahora no muy bien toda la la configuración ustedes la van pasando si ustedes quieren ir colocando eso pues lo pueden ir colocando más tarde y listo vamos a decir más tarde bueno aquí como pueden ver ustedes ya estamos ya estamos con el teléfono funcional ya podemos ingresar a todo ya no nos va a pedir aquí ninguna información lo que les decía si ustedes quieren hacer el formateo para ya eliminar totalmente la cuenta y que no se las pida más ustedes simplemente van aquí donde dice google si aquí donde dice google van aquí donde dice donde dice cuentas ah perdón no es aquí en google es aquí en cuentas aquí en cuentas ustedes van aquí donde dice google y ahí ya les aparece la cuenta que acabamos de seleccionar si ustedes la quieren eliminar le van a dar aquí donde dice más le dan eliminar cuenta y listo una vez que ya la hayan eliminado si ustedes van aquí donde dice realizar copia y seguridad le dan aquí donde dice restablecer valores predeterminados y listo ya eso es lo que necesitan ustedes hacer para liberar completamente la cuenta del dispositivo y ya cuando lo vuelvan a formatear pues ya no les va a pedir cuenta así esto era lo que les quería mostrar espero que les haya servido como siempre no olviden subir a like compartir las personas que no están suscritas las invito a que se suscriban al canal que no se pierdan nuestros videos nuestros próximos videos también y miren los anteriores que estoy de seguro que les va a servir bastante no olviden seguirnos en twitch ahora que estamos haciendo gameplay por ahí por el lado de Compusel Game me pueden buscar en twitch y ahí vamos a estar para que nos sigan ok bueno esto era todo lo que les quería mostrar espero que tengan muy buen día hasta pronto